Cuá, 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 cuá Lavando el dinero de la mafia, apoyando al fascismo mundial, a más dos unos a los otros, dice el asesino En la cocina, la foto del papa, dentro de la bandera nacional, este amuleto ha de funcionar Lo que me da, lo que me falló Lo que me, lo que me, lo que me Lo que me, lo que me, lo que me Lo que me, lo que me, lo que me Lo que me da, lo que me falló A cuarenta pavos la religia, milagro garantizado Si esto es vivir en serio, preferimos hacer el indio Pa, 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 pa ¡Gracias!